Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Daylight. Bueno, vamos a agachar una partida aquí, vamos a agachar unos puntijos, unos puntijos para subir bien de puntos de sangre. Bien, estamos en ruinas, gracias por el ruin, no está mal el escenario, me gusta. Bien, vamos a ver esto. Aquí el infinito este, la rotonda de los cojones, como yo la llamo, no sé por qué, la llamo rotonda de los huevos. Siempre les pilla justo el paletín, siempre jugas, o sea, siempre. Madre mía, colega. ¡No, dos, tres, y viene conmí! ¡Tres, cuatro, cierre la fuerza! ¡Cinco, seis, come a un crucifijo! ¡Siete, ocho, manete de fiesta! ¡Nueve, cinta, cinco, seis! Mira, que te va a pillar otro palet justo cuando te pongas azulito. ¡¡Hombre, a ti no! hay que intentar hacer ahí, cabrón digo, a ver si quiere salir, ¿sabes? madre mía, con la polla de los ganchos, tío esto, esto es increíble, te lo digo es putamente increíble esto venga, otra vez el pale al lado me voy a quitar el... madre mía es putamente increíble no, 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 no es putamente increíble, oye lo que hace es sudar la gente, tío voy a hacer una cabeza Dios, que gritos pega Claudic, tío cuando la cuelgas por primera vez, la mayoría de las veces es interesante, entendido ya ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 he habido una respiración what the fuck no, me ha de escapar del corte, no sé por qué pero me gusta esa habilidad vamos me estáis me estáis dando guerra el otro sinceramente te digo oi 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 como se fue eh, como un auténtico cabroncito el único tío de la partida en personaje me refiero y se va como un mariquilla toma y sufre ahí en el vientre madre mía loquilla y sus trogloditas pues nada chicos me hacen jugar con Freddy me hacen trabajar mucho si se nota que hasta que los arrastras al sueño para poder interactuar con ellos pues es un tiempo super parcial que están corriendo bueno no ha sido mala partida 17.000 puntitos que cojones es esto muy bien y pues nada chicos likeazo por esta partida real dale ahí al botón de like como digo siempre compartidlo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau